Gonzalo Pineda y Efraín Juárez se apuntan para llegar a Pumas. Dentro de los Pumas del UMNAM, los nombres de Gonzalo Pineda y Efraín Juárez se apuntan para llegar al conjunto universitario. Con un Rafael Puente que está caminando en la cuerda floja en este torneo, La Usura 2023, los candidatos se siguen sumando. De acuerdo con W Radio, además de Juan de Dios Ramírez Perales y Jaime Lozano, se han sumado dos nuevos nombres como candidatos. Tanto Pineda como Juárez, quienes surgieron de la cantera universitaria. Por el momento no hay nada certero en la directiva felina. Puente del Río sigue en el puesto y están esperando ver cómo se desarrolla el resto del semestre. Pero saben que en caso de seguir con una inercia negativa, su salida es inminente. Rafael solo firmó un contrato por 6 meses en el equipo felino. De esta forma, en los Pumas, dos candidatos se suman como Gonzalo Pineda y Efraín Juárez. Mismos que se apuntan para ser tomados en cuenta para el banquillo del equipo. Actualmente, ambos están en gestiones con otros equipos. Por parte de Frank Juárez, luego de un paso por la MLS de Estados Unidos, se incorporó con el estándar de Lieja en la Jupiler Pro League en Bélgica. Sin embargo, lo hace como auxiliar técnico y de acuerdo con W Radio, ya ha sido contactado con anterioridad por la directiva. En el caso de Gonzalo Pineda, ya con un paso importante en la MLS, actualmente dirige al equipo del Atlanta United. Es una de las opciones que más gusta a la directiva de Pumas desde hace tiempo, pero en su momento se negó a tomar el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!